Hemos tenido la oportunidad de firmar un convenio con la Televisión Pública de Francia, la Televisión del Senado, con el Senado TV de la Argentina, un canal que va a servir sin duda para difundir la cultura, el turismo, las oportunidades de la Argentina, la discusión política de la Argentina en la República Francesa y a partir de aquí como plataforma para toda Europa y también la posibilidad de que lleguen a nuestro canal imágenes que tengan que ver con la discusión política pero también con la cultura francesa. Así que sin duda esto nos va a dar un mejoramiento del canal, la posibilidad de un canal más diverso, queremos que las 24 provincias o las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires estén presentes, sus representantes de todos los distintos bloques políticos, así que sin duda va a ser una iniciativa muy abarcadora que va a servir para el debate democrático, plural, pero también le va a servir al conjunto de los argentinos, no solo a las fuerzas políticas sino a toda la actividad económica de las distintas provincias argentinas. Y por otro lado también la posibilidad con el grupo de amistad poder seguir hablando, como hicimos con el presidente del Senado de Francia también, de aquellas cosas comunes en la agenda que tienen que ver con la construcción de una nueva arquitectura financiera en la cual Francia y Argentina tienen posiciones comunes respecto al tema de las calificadoras de riesgo, respecto a las guaridas fiscales, es decir, a todos aquellos que aprovecharon un marco de regulación muy fuerte para sacar ventajas por sobre los pueblos. Creo que ambos poderes legislativos vamos a poder también empujar en este sentido, que es ni más ni menos que mejorar la vida de los habitantes y ponerle un freno a un sistema financiero que se fue tratando de quedar con todo, en Argentina hasta con el sistema jubilatorio. Y bueno, gracias al esfuerzo de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, hoy tenemos otras bases y sin duda una voz muy importante en esta construcción de una nueva arquitectura internacional financiera. Gracias. Gracias.